en un vídeo anterior les mostré cómo estamos pegando un panel ahí en esta máquina ya no necesitamos sargentos no necesitamos clampas se pegó ya ahorita se está lijando miren aquí está el panel miren aquí están miren uno dos tres cuatro ya se pegó y ahorita se está lijando pero miren no se necesitaron clampas ni sargentos ni nada se pegó muy bien y ahorita se está lijando en esta time time saver ahorradora de tiempo miren esta cosa de tres tres bandas es la 120 la 150 y la 220 esta en una sola pasada hace las tres el tren de lijado que se le dice 120 150 y 220 ahorita se está pasando esta ahora vamos a mirar cómo sale aquí que se está pasando las máquinas como decimos las máquinas nos ahorran mucho tiempo mucho tiempo pero saben que el el cerebro la calidad la hace uno la hace el carpintero las máquinas nos ahorran pero uno le pone su toque su toque su toque de calidad ok y si entre mejores máquinas tenga el chavo el taller lo que donde trabaje uno donde haga los trabajos siempre es este es bueno es buen resultado porque se agiliza el trabajo si ahora ya se está metiendo Entonces Chequé Entrando aquí tres bandas tres bandas compañeros y miren Esta es irregular El estándar es 3 cuartos de pulgada Que le dan las manos Que sean requeridas para que quede bien Y chequen aquí 750 750 es el 3 cuartos Probablemente unas 3 o 4 más pasadas Eso queda Pues solo los dejo con esto compañeros Y es lo que les decía Las máquinas agilizan el trabajo Pero uno pone la calidad Como les vuelvo a decir Todo con excelencia Y Let's do it Let's do it compañeros